ok, seguimos adelante este es el video 249 del curso de Python habíamos quedado ya en este punto que son los timing attack imaginémonos que algunos atacantes están intentando adivinar el nombre de usuario y contraseña y ellos envían una solicitud con estas credenciales, john do y la contraseña log 123, luego el código Python en la aplicación podría tener algo equivalente a esta expresión de condicional a ver estamos comprobando si john do es igual a este usuario, aquí se utiliza el operador de comparación de igualdad y además la contraseña log 123 que es la que se digita la que envía el atacante se compara respecto a la original pero justo en el momento en que Python compara la primera jota que viene desde la solicitud del atacante con la primera s en Stanley Johnson Jobson perdón retornará false si y con ello se sabe que las dos contraseñas las dos cadenas perdón las dos cadenas no son iguales si por lo tanto se puede pensar que no se requiere más tiempo de computación para comparar el resto de caracteres vale no es requerido más poder de cómputo y la aplicación dirá que es un usuario correcto ya hasta ahí todo bien es decir la comparación es carácter a carácter cada comparación digamos toma cierto tiempo en realizarse pero luego el atacante intenta con un nombre de usuario Stanley Stanley Jobsox y el password love 123 entonces se aplica el condicional Python tendrá que comparar prácticamente esta cadena hasta aquí vale antes de de indicar que no son las mismas es decir se llegó más adelante en la comparación por lo tanto se tomarán unos microsegundos extra adicionales para indicar que no son correctos que tanto el usuario y la contraseña son incorrectos listo entonces el tiempo de respuesta ayuda a los atacantes en ese punto al notar que el servidor toma algunos microsegundos adicionales para enviar el mensaje incorrect user o password esa respuesta los atacantes sabrán que ellos han obtenido algo algo correcto tratando de adivinar caracteres los primeros caracteres de la contraseña y luego ellos intentarán otra vez conociendo que probablemente la cadena es más similar es más parecida que la primera que se envió listo un ataque profesional ok en que consiste esto por supuesto los atacantes no harían este proceso a mano escribirían un programa que realice esa operación todo ese proceso de manera automática posiblemente con miles o millones de pruebas por segundo hasta obtener la letra correcta una letra correcta adicional es decir empieza con A un ejemplo luego con X luego con Z luego con el arroba se van intentando diferentes combinaciones y esta es correcta esta es correcta también pero esta no se intenta digamos con el numeral y así hasta ir completando la la contraseña correcta entonces tiene su riesgo pero al hacer esto en algunos minutos horas los atacantes podrían haber adivinado el nombre de usuario correcto y la contraseña con ayuda de nuestra aplicación básicamente usando a ver con la ayuda de nuestra aplicación justo usando el tiempo que se toma en dar la respuesta se repara evita ese problema utilizando compare digest que es mucho mejor a ver pero nuestro código actualmente estamos utilizando compare digest en breve tomará el mismo tiempo en comparar stanley jobs jobs respecto stanley jobs el tiempo que se toma comparando john drew y stanley jobs vale y aplica lo mismo para la contraseña entonces al utilizar este mecanismo evita esa comparación esa comparación digamos arcaica básica que sería usando la comparación carácter a carácter entonces en ese en ese sentido tendríamos una aplicación segura frente a un rango amplio de ataques de seguridad retorno de un error vamos a ver de qué se trata con esto ya prácticamente terminamos después de detectar que las credenciales son incorrectas se retorna una excepción http exception con el código de estado 401 y el encabezado www authenticate para hacer que el navegador muestre el login nuevamente o sea que al especificar este este encabezado le pide le solicita nuevamente las credenciales al usuario perfecto 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 haré un commit de este código que escribamos aquí autenticación básica de http bastante práctico este conocimiento verdad creemos otro archivo que pasó acá x02 more secure htcbasic out .py y ahí básicamente copiamos este código lo pegamos ahí perfecto ya está vale entonces hacemos la ejecución de este proceso si tenemos pantalla decimos ubicor ubicor x02 app reload este último argumento sirve para que el servidor se refresque cada vez que haya un cambio en el archivo en cualquiera de los archivos listo entonces a ver refresquemos esta vista ok aquí nos pide la contraseña le damos a ver refrescamos try out execute a ver que pasó acá copiaré esta ruta algo raro está pasando ahí otra vez sería así abrimos una nueva pestaña no a ver creo que esto ya no está irete a ver credencial username depende de ¿qué pasa si dejamos así? no pero esto no es posible porque a ver porque no funciona el código tal cual tendrá que ver no annotated intentemos con este ejemplo con este archivo a ver que pasa ahora si escribamos un nombre de usuario y contraseña incorrecto vuelve y aparece vemos que aquí en la consola aparece 401 no autorizado el nombre de usuario correcto es este ok y la contraseña es dwarffish da incorrecto porque a ver contraseña Stanley Jobson contraseña dwarffish ya entonces ahí nos devuelve el nombre de usuario actual perfecto notemos que aquí el código de estado correcto es el 200 bien entonces ya hemos terminado esta sección de seguridad avanzada y haré un commit que diga aquí uso del módulo secret de python para evitar ataques ataques de temporizador listo aprenderemos acerca del uso directo de requests a partir del siguiente video hasta la próxima